Pero para espías, miren lo que ya está adelantando la Oste. Para todos aquellos, es la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa. Dice la Oste que recomienda extremar la vigilancia sobre el voto por correo 23J. Dice, el miedo ante la falta de seguridad del voto por correo en las próximas generales del 23 de julio se ha extendido por toda España, después de los casos de fraude que se detectaron en Melilla y en otras ciudades antes de los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo. Aunque los líderes de las distintas formaciones políticas insisten en restar importancia a las sospechas, este temor es una realidad. Tanto que hasta la Oste, en el informe que ha elaborado sobre las secciones generales y al que ha tenido acceso de Ojeti, recomienda vigilar especialmente este tipo de voto e incluso llega a proponer el envío a España de un equipo de expertos electorales para que sigan el 23J, si bien esta es una práctica habitual que ya ocurrió en el 2019. Dice, esa alusión específica al voto por correo se hace en el punto 4 de las recomendaciones finales. Pues no lo dice Jesús Ángel Rojo, no lo dice Distrito de División, no lo dice el señor Fernando Martínez Damao ni el señor Víctor Sánchez Real, lo dice la Oste, que el voto por correo en España no es seguro, señor del Real. A ver, lo hemos hablado, lo seguiremos hablando y es, aquí es una cuestión de dependencia, de vigilancia, de cadena de custodia. Exacto. Hay algunos momentos en que la cadena de custodia va a ser una sola persona. Esta persona puede ser o un funcionario de correos o puede ser un empleado coyuntural, a tiempo parcial, una persona que no es funcionario. Y esto tiene una importancia y una relevancia máxima. No es lo mismo que cometa un delito electoral un funcionario en sus funciones, que, los juristas lo sabéis mejor, que un empleadillo. Y le digo empleadillo porque es un empleado que a lo mejor les hacen falta 12.000 y a ver de dónde salen, con qué características, con qué formación, incluso sin conocimiento de lo que tienen que hacer. Porque ese es el momento de la cadena de custodia, es cuando el cartero, vamos a decir, mal llamado cartero, porque cartero sería el funcionario, pueda perder por el camino, por ejemplo, los votos de un barrio determinado. Todos también perderían los de la izquierda, pero claro, pero si es un barrio donde se da un gran salto a un lado, pues puedes estar hablando de desviaciones, que a lo mejor estamos hablando de los porcentajes. El otro día se estaba hablando aquí que se han hecho encuestas y el 70% del voto por correo que se está produciendo en Madrid son votantes de centro-derecha. También se ha dicho que el Guardia Civil que dirigía la operación de detención del voto por correo, el fraude del voto por correo en Monjácar, ha sido destituido por Marlaska. Luego hay otro elemento más que los funcionarios a correos no van a tener personal para gestionar la avalancha del voto por correo. Entonces, yo creo que ya hay muchos indicios. O sea, si tú pones la mano y te quemas, generalmente es fuego, ¿no? Pero yo sabes que aquí la propuesta que vengo haciendo hace ya varias semanas en este programa, en cierta exclusiva para tu programa, mi propuesta es muy sencilla, que es la utilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del ejército, si fuera necesario, para realizar una tarea fundamental en un momento excepcional, como son unas elecciones. Aquí que se tira de la excepcionalidad para cualquier cosa, dado que hay dudas crecientes y coherentes sobre la custodia del voto por correo, sencillamente que a cada empleado de correos nuevo le acompañe, por ejemplo, un número de la Guardia Civil o alguna persona de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tan sencillo como acompañar. Donde dos ven, menos delitos se producen. Pero creo que el gran problema de estas elecciones no va a venir del voto por correo, te lo digo sinceramente. Viene del voto del extranjero. Viene de las nacionalizaciones exprés que se han realizado, que desconocemos los datos, por la vía de la maldita ley de memoria histórica que ha permitido que personas que no tienen origen en España y que habían roto su relación con España se nacionalicen por la vía rápida para convertirse en ciudadanos españoles de pleno derecho y votar, por ejemplo, en Cuba. Totalmente de acuerdo. Y bueno, yo, referente al tema primero, el tema de lo que sería la cadena de custodia y la custodia del voto, no tenemos que irnos muy lejos. Para saber cómo un gobierno, en caso de una huelga como fue la huelga de los maquinistas, pues utilizó al ejército precisamente para llevar e intentar palear esa huelga. Con lo cual se militarizó directamente, repito, se militarizó directamente el Renfe y todo lo que podía ser. Con lo cual se puede verdaderamente utilizar en régimen de excepcionalidad como es el que tenemos los controladores aéreos, era el segundo ejemplo que quería poner. También fueron militares y siempre que hemos tenido un régimen de excepcionalidad y en este momento no solamente es un régimen de excepcionalidad, sino de cambio de gobierno y de régimen, por así llamarlo, porque es del régimen de la izquierda pasamos a un régimen nacional. Dicho pronto y claro, de un régimen de la izquierda pasamos a un régimen. Y referente al segundo, a un régimen nacional. Y referente al segundo término, es evidente el problema que tenemos de las regularizaciones constantes a través de, ya no solamente del caso, lo hemos analizado muchas veces, de los brigadistas internacionales, ya no, porque deben quedar uno o dos vivos, sino que son los hijos y los nietos. O sea, es que, repito, no se ha hecho en la vida que los hijos y los nietos tengan derecho a tener una nacionalidad cuando realmente no tienen. Vamos a resumir. Por un lado están las nacionalizaciones evasivas, que está habiendo de gente que presuntamente va a votar a la izquierda, porque son descendientes de gente de izquierda, tanto brigadistas internacionales como exiliados. Con lo cual tenemos un voto dirigido y ahí, que sabemos perfectamente cuál es. Por otro lado, Marlaska está echando a los equipos de seguridad que están luchando contra el fraude. Directamente lo saca, porque no quieren que se luche contra el fraude, es evidente. Por otro lado, tenemos que no hay suficientes funcionarios para gestionar correos. Luego, dentro de correos, se puede hacer un fraude, porque ya lo hemos visto en estas elecciones. La ruptura de la cadena de custodia. Y, claro, ¿y qué dicen el Partido Popular y vos? Porque yo no veo que digan nada. No, bueno, además es que debemos de analizar este momento, porque hemos tenido otros momentos y no nos tenemos que ir muy lejos para saber qué pasó en Atocha. Y todavía no hemos sabido qué ha pasado en Atocha cuando hubo un cambio de gobierno también de una forma excepcional, por llamarlo de alguna manera. Repito. Entonces, claro, la pregunta que tenemos que hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer para asegurar que ese voto, primero, control de la cadena de custodia de ese voto, sea a través de organizaciones militares o sea a través de organizaciones del Cuerpo de Fuerza de Seguridad del Estado? Vale, y si se quedan los votos en el limbo, ¿qué tenemos que hacer? Segundo, aparte de la cadena de custodia, tendremos que tener reglamentado perfectamente todo, absolutamente, todo lo que hay que hacer para que ese voto, a través de correos, vaya directamente... No, pero me voy a dejarlo poniendo que el voto que se queda en el limbo, que no puede gestionar correos, ¿qué tenemos que hacer? Si es que se va a quedar, a lo mejor, 500.000 votos en el limbo, que no van a llegar. Sí, 500.000 votos tenemos que establecer los parámetros necesarios. Los parámetros necesarios, claro, los parámetros necesarios. Hay que tirar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército. Es que tenemos que legislar a favor de eso, no se está legislando ni se está pidiendo que se legisle. Que tienen muchos cuerpos, hay partes de los ejércitos que tienen la función de policía militar, que puede ser activado en situaciones de emergencias, que está perfectamente regulado. Guardia Civil, Cuerpo de Fuerza de Seguridad del Estado y Policía Militar. Y recursos adicionales, si están para eso y están perfectamente cualificados y además con la máxima garantía y la máxima confianza, aunque fuera para llenar de confianza el proceso, imagínate que empiecen a aparecer los... porque llegan con la famosa gomita, ¿no? Llegan los funcionarios de correo o los empleados provisionales de correo, llevan con la famosa gomita y con un sobre así, que todo el que ya está en un colegio electoral lo ve y lo dejan ahí encima. Y luego, legislar directamente sobre lo que va a pasar. Eso vamos tarde. Claro, eso ya no llegamos, porque es que nadie ha entrado en ello. Teníamos que tener una legislación precisamente para estos temas.